Décolo Dorni 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 Paolo Lo lasciami Che c'è un po' tanti per gli etili ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mamma mia! ¡No muoverti, Ferro! ¡Fai un passo avanti e lo ammazzo, credimi! ¡Fermati! ¡Fermati, ti ho detto! ¡Butta la pistola a Ferro o gli spappolo la testa! ¡Guarda che non scherzo mai! ¡Lo faccio! ¡Hai avuto! ¡Lo so che sei un assassino! ¡L'hai detto! ¡Non ci metto niente io a farlo fuori! ¡Fermati! ¡L'hai voluto tu! ¡Guarda! ¡Guarda! No, 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 no. No, 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 no.